Cuatro jóvenes delincuentes trataron de robar un Volkswagen Up color blanco en la zona de la Ferrer. Para meter miedo, uno tira un tiro al aire. Pero el conductor del auto, todo coraje, todo arrojo, pone primera y escapa. Pero en esa huida, el mismo delincuente que había tirado al aire también efectúa un disparo. Esto pasó en Santa Rosa y José Hernández, en la zona de la Ferrer. Los delincuentes escaparon, igual que la víctima. Al parecer, los balazos no le acertaron. De hecho, la policía de La Matanza investiga este hecho, en el que no se registró incluso denuncia, porque no llegaron a robar, pero eso sí, sembraron el terror estos delincuentes que tiraron tiros al aire. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. En menos de 30 segundos, asaltaron una panadería en los hornos. El delincuente entra por la puerta y sabe que hay cámaras. Por eso, tiene capucha, gorro con visera y un trapo que le cubre la cara. Empuja el mostrador, porque ya sabe que tiene rueditas, tiene todo estudiado, y va directo a la caja registradora para saquear toda la recaudación. A la empleada, que está muerta de miedo, le amaga, le mete la mano en la cintura, como diciendo, acá tengo un arma, pero nunca la saca. Pero ella está muerta de miedo igual y entrega su teléfono celular. Cuando el delincuente sale, afuera, lo está esperando su cómplice en una moto. Llegaron en moto, uno se bajó, asaltó la panadería en menos de 30 segundos y después se escaparon. Fue en la zona de los hornos, en las afueras de La Plata. Fue a un bar, en Salta, completamente borracho, y como no quisieron atenderlo, volvió y empezó a los tiros, así. En el corredor gastronómico del Paseo Güemes, en Belgrano al 200, estaba lleno de gente y muchos documentaron todo. Los tiros, las corridas y cómo este agresor, totalmente borracho, escapó en un auto donde lo esperaba una mujer, su cómplice. Pero el negocio también tiene cámaras de seguridad y así captaba el momento en el que este sujeto entraba al bar para disparar tres tiros. Todos corren, todos huyen, todos tienen pánico. Afortunadamente nadie resultó herido. Se abrió una investigación y el agresor está identificado. Ahora esperan por su detención. Faltando 10 minutos para la medianoche, entró un sujeto a una heladería en Pergamino, Paraguay y Sarmiento. Les dijo a las empleadas que tenía un arma, pero fue todo chamullo, nunca la mostró. Pero ellas sintieron tanto miedo que, una se quedó petrificada detrás de la caja y la otra siguió sirviendo un cucurucho mientras el delincuente se llevaba todo el dinero de la recaudación. En esta heladería, Lilos, en la zona de Pergamino, este delincuente, que nunca mostró un arma, solo dijo tenerla y ya le bastó para llevarse todo. Una de las empleadas quedó detrás del mostrador, la otra sirviendo un helado, muerta de miedo mientras él se llevaba todo. ¿Lo viste? Enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.